El CIGEDA es el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad Técnica de Machala. Inicia en su primera fase que va a tener los siguientes beneficios, dentro de los cuales entre los departamentos se va a hacer el ingreso de las comunicaciones. Asimismo, van a poder visualizar cómo va su trámite, el recorrido que van a tener en cada una de las dependencias. El Sistema de Gestión Documental es un sistema concebido con la unidad de archivo de la Secretaría General y pretende la gestión a nivel de la ingreso, registro, localización, control y seguimiento de la documentación a nivel de requerimiento. Es la herramienta virtual que permitirá a la Universidad Técnica de Machala organizar de manera sistemática la documentación producto de los diferentes trámites universitarios internos y externos. Es tan beneficioso y aporta mucho la transformación digital y calidad, que es un eje de gobierno del Dr. Johnny Pérez, en el sentido de que vamos a eliminar el uso de papeles, el uso de insumos como tintas o tóneres, contribuyendo a esa transformación digital que ya está en camino. La Universidad del futuro es ahora. Johnny Pérez Rodríguez, Rector.